Este maquillaje me encanta porque es súper natural pero pues me invitaron a cine entonces aprovechando les voy a dar unos tips para maquillarse para ir a cine Primero vamos a retocar el maquillaje entonces aplicamos el polvo de una manera uniforme para que no nos queden como manchitas que unas partes sí, unas partes no Ahora sí vamos a aplicar el rubor de una forma diferente uno más rojito o más rosadito para que se marque más las expresiones de la cara Entonces hacemos boquita de pato así como para las selfies y hacemos... lo hacemos así Ahora ya quedamos como más... ¿Marca? ¿Se dice? No sé Pero bueno, ahora sigamos Y ahora sí vamos a aplicar el labial Como en el anterior video nos aplicamos como solo para hidratar en este vamos a dar color Yo voy a utilizar uno rojito como para que se vean bien lindos como todo así cena romántica de noche No, mentiras no Pero sí que se vean lindos Ahora sí me veo como más viva como que ahora sí me siento yo Vamos a aplicar ahora sí pestañina negra pues para que ahora sí se resalten más las pestañas y les voy a dar un tip para que sean como más abundantes y se vean más largas El tip es que tú te coges el polvo te aplicas polvo en las pestañas como... como así También el polvo te puede servir para volver el labial color mate Entonces lo echas Y ahora ya tienes un color mate que puedes lucir en cualquier ocasión ¡Gracias!